Hola, estamos acá en la parte 32 del Let's Play de Titan Quest Immortal Tron con mis amigos Tazardur y Yatel. Hola. Bueno, sigamos por adelante. Era por acá. ¿Estás seguro? No me acuerdo yo por donde estaba. Sí, era por acá. Bueno, uno de los lugares que íbamos a ir era por acá. Cuando lo dejamos, lo dejamos en el puente. Me invitaron al Bardia, ¿no? Sí. Sí, sí, en parte. Sí, ya estás. Yo lo siento como que nos matamos más fácil que otra vez. Sí, por eso estaba dudando, sí. Bueno, yo estoy con Eleonora, así que tengo una mano menos. Que la tengo upa. Pero está muy tranquilita, ¿eh? Que ven que se porta ese animal. Ah, mirá. Acá hay uno para hablar. Está medio desnudo ese chino. Ay, por favor. Vendo su hueso. Me muerde la mano. Sí, es muy blanca. Tras la cascada... Uy, me estaban... Mieres amigos, no me miras. A ver. Creo que me estaba comiendo el brazo, perdón. ¿Diente de sangre? Sí, es una espada. Uy, uy. ¿Vieron lo mismo que yo? No, mi mamá estaba lejos de vos ¿Qué pasó? De repente di un círculo, una vuelta Alrededor de los árboles No sé qué pasó Ahí no, aquí hay una blanquita Dos blanquitos El rayo, con rayo mato uno El rayo está re bueno Pero tiene poco Viste que es para pegar En rango Y tiene poco rango No sé, bueno Yo estoy recorriendo de lo que no vi Está bien, te seguimos Así vemos todo Igual me parece que no hay nada Igual yo muy solo no puedo ir Vos sabés como soy Si podría ir solo, estaría ahora jugando solo Recorriendo Sí, sí Acá hay algo, mirá Una ciudad tigre Ahí yo veo uno negrito Vamos a darle al nido para atrás Poderoso el rayo Poderoso el rayo ¿Cómo no estás viéndolo? No, no puedo tocar la llena ¡Ahhh! 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 ¡Me asustaron! Acá hay alguien para pasar a otra zona Mira, primero vamos a limpiar bien acá Vamos A ver si es fuerte eso Parece, ¿no? Nada más que parece, no pasó nada Hay tigres, tigres negro y tigre negro con especial Con el modo matado No, no hay vida Uy, uy, uy Hay que un hacha de doble filo de los truenos Eso para Fran La agarro y te la paso. Ah, pero igual no la vas a poder agarrar si no... A ver... ¿La suelto ahí? Si, suelta Bueno, según mis cosas tenemos que ir para arriba para terminar de recorrer la zona esa Vamos A ver A ver A ver tu un... Se bugeó un cachito en la pantalla A ver si A ver si Si, zona de arriba No hay nada arriba me parece No, no, bueno Hay una parte que yo tengo acá bloqueada... Ah, aquí hay un poco más de enemigos, eh Uy, creo que hay un nuevo paso Si Ahi, la cosa Era esta nueva ¿No? Y acá, pero acá también más, no negro ahí Acá no hay nada más Creo que no hay nada más, ¿no? No Ahí te tire Me quiere pegar a mí, ¿eh? Uy, yo estoy, y no estoy viendo bien el cursor del mouse ¿Por? ¿Que se ve mal? No, el cuido es muy chiquito y aparte no tiene un color que resalte Estaría bueno poder tener un icono que sea un poco más brillante Sí, 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 yo sé Sí, pasa Sí, el destructor de ojo, digamos Sí, si lo tuviera en 1280x720 se venía un poco más grande Se me agrandaría todo lo demás Pero agarro para vender Agarro el dinero Agarro el dinero Se la van a ganar su esqueleto Sí Sí Acá nos quedaron algunas cosas por atrás Acá nos quedaron algunas cosas por atrás Acá hay una poción y dinero Acá hay una poción, ¿no? Sí, acá... Hay dos salidas Bueno, yo por acá... ...la otra es en el mismo piso La otra es en el mismo piso Parece que hay algo grosor Acá hay otro lugar para seguir avanzando ¿Dejamos algo atrás? Sí, ahí está por el otro lado Sí, sí, hay algo peligroso No llegué a ver qué es, pero brilla Bueno, vamos a matarlo, vale Así que... Sí, acá está cerrado Acá no hay más nada, ¿no? No, no está Allá hay para seguir Ah, ¿y qué hacemos? Para seguir, ahí también ¿Vamos al otro? Porque se mide en el mismo piso Vamos al otro, eh Sí Esa es la idea Qué bien que soporta ese animal ¿Por dónde es? Ah, ahí está, mirá ¿Cuántas más son? Ah, son de misión ¿Cuántas más de misión? Podrías haberlos matado tranquilamente Sí, lo que pensé que era algo peligroso Pensaste que ahí era un grandote, sí Sí ¿Y acá? ¿Ventaste a venir? ¿Viniste por acá? No A ver si tiran la esencia No sé si son estos ¿Vos decís la materia espectral? Sí Los que seguro tiran esas Son los demonios Los espectros de arena Que están en el desierto Ah Eso seguro Estos realmente No los vi nunca tirarlos Aladín No logro identificar qué es esto Pero bueno Son fuego No 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 Que yo le tiro con fuego No 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 más. Soy extremadamente fuerte. Bueno, creo que esto que vimos recién es el mismo que se conectaba con el otro que habíamos abierto. ¿Sabés que sí? Y acá abajo no sé si había algo más. No. Si que se acabó, le acuerdo. Sigamos el camino. Bueno, pero hicimos una misión. Sí, genial. En realidad no la hicimos todavía. Tendríamos que hablar con el tipo porque me parece que solamente se actualizó. Sí. ¿Y dónde estaba el tipo? Oh, no hay manos. Este bicho parece muy fuerte. Sí, pero no lo mataron. Sí, somos fuertes. Bueno, busquen al tipo. Yo voy a dejar a Eleanor a su cama porque se lo quedo dormido. No. No lo veo. No me acuerdo si estaba... El mapa no lo marca. No, no lo marca. Sí. ¿Era en esta parte o era antes? Me parece... Ah, acá está. Lo encontré. ¿La encontraste? ¿Era ahí? Sí. Gracias. Bueno, no lo nada. ¿Recibieron la misión? Sí. Un talismán y ocho mil puntos de experiencia. No es mucho porque ahora necesitamos un kilo de experiencia para el apasionante. Mirá, talismán de diógenes da más 13% de inteligencia. Y más 6% de energía. ¿Eso te tocó a vos? Sí. En esta misión. Y es verde. Así que todavía se puede mejorar más. A mí me tocó un talismán, otro talismán. Sí. Te lo paso. Te lo paso, ¿verdad? Dale. ¿Dónde están? Acá vinimos a la misión. Fíjate si te actualizó. Ah, igual ya no lo viste. No lo vi. ¿Les dio algo? Sí, un talismán a cada uno. Sí, el mío es amarillo igual. Me lo tiró. Y me deja el juego. Se está trabando cada uno. ¿Cómo es el talismán? Ah, acá me lo dio también. Talismán amarillo. Acá está el verde, Mati. No sé si lo llegás a ver. Me parece que cayó al lado del tipo. A ver, yo te lo tiré ahí. A la derecha del tipo está. Sí, sí, lo veo. El mío me da 11% la resistencia elemental. No, no es muy bueno. Probá este, Frank. Vos no creo que... No haces. Bueno, yo no me había fijado, pero el que tengo yo da 15% más, 15% de inteligencia. Ah, entonces es mejor. Es mejor, sí. Salvo que te sirva el 6% de energía. Claro, no. El que tengo es mejor. El que tengo lo toco en el principio del juego y es no bueno. Bueno, vamos. Lancemos. Ahora sí, para el puente sur. Si. Vaya, para ahí que tengo bien. Un poco más de potencia. Y un poco más de potencia a mis habilidades también. ¿Hay alguien ahí? O no. No era de ahí. Ni una fuente. Creo que fue así. Ahora que hay algo. Ah, no. Debe ser mate. Uh. Estoy perdido. Estoy perdido. Estos bichos que son grandes, che. A mí me asustan los bichos grandes. Y es que nos mataron una vez. Está arriba de la mesa. Uh. Hay algo. Hay un bicho nivel 40 acá. ¿Dónde estoy matando unos bichitos? Help me. Help me. Ahora que tengo un problema. Ahí va, ahí vamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Corriendo. Uh. Hay una grandote, grandote. Ah. Está nivel 40, el cretino. Man. Ah. ¿Dónde está el nivel 40? Ese. Era el de este, ¿no? Era el de este de acá. No tiró nada. Tiró un bach. Tiró un hache. No, el hache ya estaba en el piso. Es el hache que no agarraste vos. Antes. No, sí. Yo la tengo. Sí, pero estaba ahí. Yo la estaba jugando y había el hache. Pero la agarré. Tengo dos ahora. Ah, bueno. Pero ya estaba. No era de esa pelea. Agarré un bastón. Sí. No, me congelaron. No, me van a matar. Ay. Curale, curalo. Ahí está. Ahí viene. Llego. Sí, lo juro, pero estaba en un cachito en llegar. Ahí viene. Estás al borde de la muerte, Alen. Sí. Está bien, está bien así. Así tiene que ser. Personaje del rigor. Personaje del rigor. Personaje que se usa así. Con el rigor. El mío no. El mío se usa... No como lo uso. No como lo uso. Me encanta la habilidad esa que se desaparece y se aparece. No, hay uno de los... No, hay uno de los... ¿Dónde? No sé que es la vida. No, no me van a matar. Sí, que no hay que hay mucho. Hay una especial. Ahí no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ahí está él. Lo triste que sé. No me voy. No me voy a matar. ¿Me morí? Sí me morí. ¿Moriste? Sí. Era de tu tumba. ¿Tierro lejos? No, no estoy bien. Qué complicado que tuve eso. Sí. Y había como dos especiales. Esto me toma. ¿Cuando puedas apagar la luz en la cocina? Bastón, bastón, bastón. Bastón, bastón. Hay que ir detrás de los gravos Uy, lo que estrellaron, mira No se han ido al 40, mira, mira Ay, mira, mira Me di ale recién Ah, entonces me quedo un poco medio yo El primero mío, el tenés ese, no me puedo dar de vida los dos juntos Hay más, más de los gravos Dale a uno a uno Uh, yo Sonó a anillo Sonó a anillo, pero no Un sello, un sello, no sé qué Debe ser un colgante Acá hay unos negros Si, es un bravo los negros Uy, no Uff, son bravísimos Baja mucho tu vida Estás muy flan, eh Son fuertes, estás medio Estás bancando más, eh Ale, que... Estoy un poco perdido con el mapa, eh Si, yo también Yo voy para adelante Porque nos comimos Lo bueno es que está medio complicado Y le da buena emoción Si, pero hay como una parte abajo Que no vimos Si Si, vayamos a esa Porque así terminamos el lugar bien ¿Dónde querés ir tú vos, Flor? Si, por ahí arriba también, eh Nooo Oh, 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 oh Another one Encima están... Corre, corre, corre Ah, yo vengo ¿Los podés mandar o matar? ¿Los podés matar o matar? ¿Vos estás tanqueando, Flor? No, ¿qué tanqueas? ¿Matarlo con misión? Bueno, tanqueando pero en versión huida Jajaja En versión huida, eh En versión huida, eh Vamos a agarrarlo El rayo anduvo ahí, eh Si Si Un plato Si, tiré el rayo y se marcó diferencia Tanqueando en versión huida No, corran porque vi que mi huida bajó demasiado rápido Hay más, eh No, hay un montón de cofres Otro diente de sabre Dinero, dinero, dinero No, dinero Sable oxidado Pobre Ah, la armadura acá Uy, es re linda la armadura Una corona, una fusión Una corona, una fusión Voy a tener que romper mi sable Para sacarle la reliquia Porque encontré otro sable que es igual Pero mejor Si Es el mismo sable Pero es un poquito mejor Viste que tiene atributos random Eh Claro, si Bueno Acá ya está un dado Bien que venimos acá, ¿no? Ahora sí Ah, no Falta a la dere... A la derecha abajo faltaría Pero no creo que haya mucho más Así menos F queue A la derecha Puella A la derecha Tú Tú Cú ¿Están de huesos? ¿Qué anda pasando para grabar? Ya está, ¿eh? ¿O no? Tengo una parte sin descubrir todavía Que no sé si se puede pasar No me parece que no Hay que dar toda la vuelta Sí, seguramente es de otro lado Acá se puede, ¿no? Ah, sí Ah, puede ser, ¿eh? En realidad, pareciera que no No, es esto Hay más, hay más, ¿no? Sí, hay más Acá, vengan por acá Tiene algo, ¿no? Esencia Esencia de no sé qué Era nueva, sí, de Lin Hung, o sea No la conozco No No Bueno, ahora sí Por acá ya está todo cerrado No hay nada No, ya está todo Y veo el... Creo que quedó por abajo No puedo mirar un cachito de mapa La parte de abajo me parece que no se puede acceder, ¿eh? Porque está todo cerrado el camino Hay una pequeña hijita que no vi yo Ah, sí, está cerrado Está cerrado Esta de acá no la vi Ah, y unos bichos Ah, la tica ya tampoco la vi ¿Ah? Hay un montón de bichos que me dicen que no hay Está bien, la islita esa o bien esa Está bien, ahora sí vamos a seguir ¿Tenifa murió, no? Ah, no, ahí anda Murió el perro No, el perro muere siempre Cada tanto lo revivo por... Por hacer algo Porque en realidad no Habría que sacarle los puntos de eso y... No tenerlo Sí, ahí acá No hay nada, ¿no? Sí, hay que seguir con la base Ahorita ya es nuevo Ajá Diente de depredador Ahí la agarramos Qué hay Qué hay Tres hermanas Necesito Dice en secundario Paloma Ah, ok No toma seguridad Est la maderiga Te bounds sanidad Ah, ah, ah Ah, ah Dejunte de marcas esta como nevonina acá no? esta oscuro de noche no puedes de noche no puedes de noche hay muchos eh? y vienen, ni les estoy equivocando disparan mucho opa, estos bichos tiene una pinta barba si tengo un progono de verdad? son como dragones una especie si son draconianos debe de ser una me... una... a ver qué? una mezcla entre dragón y no sé qué oh, aquí hay dos de los negros uy, unos gigantes te dejo una imagen y miré lo que gané vamos a buscar, no? voy a matar no, te mataron? no, estás vivo yo te veo con vida todavía y te vemos con vida ya no si, si ah, recién la bola es que se me... viste? se traba teníamos quietito ahí pero... o sea me mataron y yo te veía con vida todavía pero con por lo menos un cuarto de vida a los diez segundos después me aparecí no, viste? no, viste? si, viste? es que uno lo que ve no es lo que pasa anda con un retraso, un pequeño retraso son diez de uno o una más o menos son diez de uno o una más o menos no, la rodela después subir por acá si camino extraño este, eh? estamos como subiendo la montaña no, no, no uy, estos son raro, brazo ah, como murieron ¿dónde vas? ¿me dejaron algo? no acá hay una pila de huesos escudo escudo una larga de... otra otra agarra más ¿qué hace la agarra esa de Peng? ahí, ahí te digo 3 de 7 de daño un arma ¿cómo? hace daño hace 3 de 3 a 7 de daño ah mira, esta es la... la que yo había agarrado de Chong Huan Yu la defensa de Huan Yu da 10 de capacidad defensiva y 2% de probabilidad de esquivar ataque ya voy ok por acá, ¿no? me encontré una nueva uuuh no, es una especial duro no nos pega, pero es duro no nos pega el fuego no nos pega el fuego así me abajo un poco de bien y hay en apps iben k y ilusión la y la No se va a ser majestuoso. Uff, tiró una fórmula arcana. Hay tantas cosas que parecen que no eran dos. Dinero, 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 dinero. Presencia y dignidad del emperador de Jade. 8% de resistencia a electricidad, una cagada. ¿Eh? Todo muy bueno, pero no hace nada. Mira el cofre. Sí, había tres cofres más. Ya, no, no, no. A ver quién lo cometió. Bueno, estoy con la fórmula. Queda cubo, es buenísima la fórmula. ¿De qué es? 10% al daño, 10% al daño por fuego, 10% al daño por vitalidad. 25% de resistencia al fuego, 25% de protección contra interrupción de habilidades. Y está bueno que es de fuego. Lo que pide son estas cosas. Esencia del demonio de los reyes dragón. Esencia de artimaña del rey mono. Diente depredador. Así que no tenemos nada. El diente depredador. Del demonio de los reyes dragón. Tienen que ver bien si tengo. Yo acá no las tengo... Igual me sonaba que no las tengo. Bueno, no hay mono o alguna que tenemos. Igual son todas esas ciencias completas las aquí. ok Alasio del Jade Bienvenido a la ciudad de la caja No me gusta Y me encantaría de conversar con vos sobre los temas de filosofía Pero, maldito, no tenemos tiempo para esto Como una sombra ha subido en la tierra Misión principal actualizada Un montón Bueno, nos queda la secundaria Tres hermanas, pero ya no vamos a conocer Sí, seguramente va a quedar Un montón de esto Lo dejamos acá Energías restablecidas Misión principal actualizada Misión completada Lo dejamos acá Y empezamos aquí Como quieran, vamos 37 minutos Si quieren, lo dejamos Dale, sí Si no se va a hacer muy largo Bien, esto ha sido la parte 32 El display de Titan Quest Nos vemos la próxima Chau 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 Chau